¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un debachiño. Debatamos, debatamos, pensemos, hablemos, discutamos. Eso es algo que se nos da muy bien en internet. Porque aquí debatimos, pero sobre algo que nos gusta a todos, que disfrutamos, como es una pieza, como es One Piece. Ya sabéis cómo funcionan los debachiños en este canal, Nakamas, y si no, es muy sencillo. Yo voy a Twitter, pongo una preguntita, un debate en cuestión, un tema, pues, del que hablar, y vosotros los Nakamas contestáis a ese tuit y surge la magia de este vídeo. Pero, Nakamas, antes de empezar con el debachiño, quiero comentaros una cosa muy importante. No, esta vez no voy a pediros la suscripción. Esta vez voy a pediros vuestro voto. Bueno, mejor dicho, vuestros votos. Y es que ya conocéis muchos, y si no, pues os lo explico en un momento, la Gala Pirata, un evento benéfico organizado por Giuseppe, el creador de One Piece España, en el cual, pues, se dedica a dar diferentes premios mediante una gala a los creadores de contenido. Hay muchos premios y estamos nominados a cinco. Todo esto ha ido mediante votaciones y jurado a la vez, y ya estamos en la fase final, la cual se abrió ayer. En esta fase, vuestro voto es muy importante, Nakamas, y me encantaría pediros el voto en todos los premios en los que estoy nominado, si consideráis que me lo merezco. Estos premios son mejor youtuber de One Piece, mejor contenido audiovisual, mejor streamer de One Piece, mejor tiktoker de One Piece, y mejor comunidad de One Piece. Los cinco premios, me encantaría contar con vuestro voto, sobre todo con el de comunidad, porque en el de comunidad no va a haber jurado de por medio, solamente vuestros votos. Con lo que tenemos que ir y concentrar a tope ese número de votos para demostrar que los Nakamasuelis somos los mejores de la comunidad de todo One Piece. Así que, Nakama, ahí debajo, lo primero de todo, en la descripción del vídeo y en el comentario, fijado, tenéis el enlace a la Gala Pirata para votarme. Y, atención, porque es un evento que es presencial, el 9 de diciembre, con lo que, además de ser en el directo de Giuseppe, también podréis ir, si queréis, si sois de Barcelona o alrededores y os apetece, podéis comprar la entrada y asistir. Y como es una gala benéfica, todo el dinero va destinado a los gatetes. Así que, ahí debajo, Nakamas, tenéis el enlace por si queréis darle cañita, apoyar al Tito V y que todos juntos ganemos el premio, sobre todo a Mejor Comunidad. Bien, vamos a darle ya cañita al Debatiño, porque se viene interesante. ¿Cuál es la pregunta que ha hecho esta vez el Tito V? Nakamasuelis, hora de debatir. ¿Qué creéis que pasará en el capítulo 1100 de One Piece? Aparección de algún personaje especial, fin del flashback, alguna locura random y las palabras mágicas es para vídeo. En cuanto sale esa palabra, las respuestas nacen como árboles. Wildsack estrena el videito con la siguiente opinión. Yo creo que después de ver el flashback de Kuma, creo que podremos ver a Dragon en acción, salvando a Luffy de Saturnino. Llegarán los revolucionarios para salvar a Luffy y Bonnie, no veo otra posibilidad. Esta vamos a ver que es la opción más elegida por casi toda la comunidad. O sea, todo el mundo creemos que en cuanto acabe el flashback sea más tarde o sea más temprano. Vamos a volver a EGED y ahí vamos a tener una aparición estelar, ya no sé si del ejército revolucionario tal vez, pero sí por lo menos de Kuma, como iremos viendo, y de Monkey D. Dragon. Pero bueno, la verdad que meter de por medio ahí a Sabo y a otros revolucionarios estaría chévere. Yo estoy bastante de acuerdo con esta opinión, estoy en tu barco, al igual que posiblemente el 70% de la comunidad, aunque veremos que hay comentarios diferentes e interesantes los cuales he seleccionado. Pero por norma general creo que todos pensamos que el incidente de EGED va a consistir un poquito en ese rollito y esa magia, de que los revolucionarios pueden liarla un poco Petunia. Madala expresa su opinión en este debate y es la siguiente. Saldremos del flashback y aparecerá Kuma a partir madres y nos iremos de EGED o moriremos todos. ¿Te imaginas que entonces que Oda decide no irnos de EGED, alargarlo mucho más, y entonces sale la segunda opción planteada por Madala, que es que nos morimos todos? Estaría gracioso, ¿eh? He seleccionado este comentario porque tiene ese pequeño matiz de y nos iremos de EGED, dando a entender un poquito que va por la labor de Kuma, ¿no? Que primero Wildsack no lo ha comentado en su comentario, solamente dice de Dragon, no dice de Kuma si no me equivoco. Y aquí Madala añade a Kuma y dice que nos vamos dando a entender, pues eso, que Kuma va a hacer su magia y nos va a mandar a algún lado. Totalmente de acuerdo. Al final no deja de ser una especie de paralelismo con Shabao Dinor, por muchos aspectos que hemos ido comentando durante todo el arco de EGED, que por cierto ya llevamos más de un año de arco, y constantemente hemos ido viendo las similitudes, ¿no? Que si Kizaru está en ambos lados y trae problemas, Sentomaru, Kuma, los pacifistas y los Mark III aquí en EGED, muchos paralelismos los cuales, pues bueno, pues que dan que sospechar un poco. Y como ha terminado Shabao Dinor, ya lo sabemos, ¿no? Con Kuma salvando el culo a todos los Mugiwaras, con lo que aquí vuelva a pasar, pero con un fin un poco dramático de Kuma, pues no es ni mucho menos descartable ni tan siquiera improbable, es muy probable. El Jojo paralítico me... Vaya nombre, bro. Dice lo siguiente. No sé, pero de que llega Kuma y mande a volar a todos lo descarto, básicamente porque de pasar eso ese incidente sin precedentes no sería para tanto. Viene aquí el Jojo paralítico para descuadrarnos todo lo que teníamos pensado. Me gusta que haya opiniones así también, que no todas sean del mismo rollo de que va a llegar Kuma, nos salva y adiós, sino que claro, hay que poner sobre la mesa lo que este Nakama ha comentado, que es el hecho de que si ahora mismo los Mugiwaras se salvan y ya está y se van de rositas, ¿dónde se queda ese famoso incidente? Pues lo primero que me temo es que puede ser que lo del incidente sea verdad, vaya a haber un incidente y que sea gordillo, pero que sea un poco bait. Es decir, que no sea tan loco y tan grande como realmente nos lo ha planteado Oda. Porque Oda muchas veces hace baits bien pepinos, ¿eh? Ahora mismo en el arco de EG hemos tenido uno hace unos cuantos meses ya, que es que cuando de repente no sabíamos dónde estaba Vegapunk, que resultó pues que estaba York ahí con Vegapunk, que le dio un poco de hostia, reveló que era la traidora y demás. Un par de capítulos atrás, el narrador nos contó que ahora mismo había un gran problema en EG, que era la desaparición del Dr. Vegapunk. Y nos lo puso así, ¿eh? O sea, como hay un gran incidente actualmente en EG, la desaparición, y es como, ¡oh! ¡Vaya! ¿Qué habrá pasado con Vegapunk? Y luego a los dos capítulos nos plantó pues que estaba a dos pisos más abajo porque York se la había llevado a revelar que era la traidora. Que a ver, que está bien, ¿no? Es guau, joder, sabemos quién es el traidor, Vegapunk está herido, hay peligro por su vida, pero bro, no me lo vendas como la desaparición del Dr. Vegapunk. Entonces, esta clase de baits Oda las hace y las hace de hecho ahora, recientemente, con lo que no descartaría que el incidente de Hez sea algo loco, pero que no sea tampoco una brutalidad. Lo que estaría guapo es que el incidente de Hez comience con los Mugiwaras, pero no termine con estos. Es decir, juntar las dos cosas que estamos comentando, ¿no? Lo de que venga Kuma y salve a los Mugiwaras, pero que también el incidente suceda. ¿Cómo sucedería esto? Pues bueno, ya está empezando el incidente, ya está liándose Petunia ahí y los Mugiwaras están involucrados, que ahora llegue o la flota de los Mugiwaras o los piratas de Shanks o los revolucionarios o diferentes candidatos que podrían estar por ahí por las inmediaciones sin ningún problema y que sean ellos los que empiecen a darse de hostias y a retener un poquillo a Saturnino y compañía y que Kuma mande a los Mugiwaras a volar y que se apañen los que hayan llegado. Sería un poco extraño, pero no sería tampoco loco. En One Piece se han dado muchas batallas de las cuales nos han contado cosas, pero no las hemos visto. La batalla de la venganza de Markle, Fenix y los ex nakamas de Shirohige contra la tripulación de Kurohige, Aokiji contra Akainu, que si Kaido y Shanks antes de Marineford estuvieron dándose de hostias, el incidente de God Valley, el cual pues bueno, pues hemos visto cómo arribaban a God Valley, pero ya está. O sea, de estas cosas pasa mucho, entonces que ahora nos dejen ahí a medias con esto, Kuma nos mande ahí a volar y aparezca yo que sé la flota de los Mugiwaras para retener aquí un poco al gobierno mundial, pues oye, y que luego nos lo cuenten y ya está, pues tampoco lo descarto. No creo que sea lo más probable ni mucho menos, pero por intentar ahí juntar las dos opiniones que tenemos aquí contradictorias, encaja. Poluche hace la siguiente opinión. Yo creo que volveremos a Mari y yo en la actualidad y tocará ver a Kuma morir tras reventar el castillo de Pangio o alguna locura así. Esto implicaría que Kuma no aparecería dentro de EGED. Y yo, bueno, pues la verdad que tengo una mente bastante recta y firme ahora mismo hacia que Kuma sí que va a aparecer, entonces esto me parece poco probable, sobre todo porque hemos visto que Kuma ya se ha desaparecido de Mari y Yoa. Cuando se empezó a dar de hostias con Akainu, Kuma desapareció, se automandó a algún lugar. ¿Que puede estar automandándose algún lugar de ahí mismo, del propio Mari y Yoa? Pues puede ser también. Pero para mí que no van por ahí los tíos y que se ha mandado a algún lugar, pues, donde tiene algo que salvar, ¿no? Como su hija, como Nika y como Vegapunk. Sí, por fin veremos a la madre de Luffy que, como no podía ser de otra forma, es Quina. Buah, buah, no veas, ¿eh? No veas. Yo eso lo veo de putísima madre y quinto. ¿Pero qué sentido? ¡Cállate, décimo! ¡Cállate, tío! Mr. L hace la siguiente opinión. Creo que Kuma y Bonnie van a conocer finalmente al dios del sol y el robot va a volver a despertar por los tambores de la liberación y allí todo va a cobrar sentido. Claro, todo cobra sentido. O sea, quería hacer un chiste de cobra, cobra sentido y me sale un eructo y me jode el chiste que ya era malo de por sí. O sea... Aquí seguimos un poco en lo mismo, ¿no? Kuma, Bonnie y demás, pero también metemos de por medio un factor que yo por lo menos estaba obviando y olvidando incluso y es el hecho de que Kuma es ultra mega super fan de Nika, del dios de la liberación y demás. Y estoy segurísimo de que si Kuma llega aquí, por muy poco que tenga de conciencia y de humanidad, algo le queda. Le queda lo más mínimo el micro subconsciente que va a hacer que como Luffy, por lo que sea, reviva otra vez y active la Yer5, como sabemos que puede hacerlo, aunque esté en la mierda ahora mismo. Esa micro existencia que le queda a Kuma va a salir ahí a relucir, va a sonreír. Vamos a poder ver a Kuma, aunque ya sea un cíborg sin personalidad, sonriendo, incluso llorando tal vez. Y viendo ahí pues a Luffy y a los tambores de la liberación emitidos por Nika, por Luffy. Esto la verdad que sería precioso, podría ser un poco la razón por la que Kuma sí que definitivamente decida mandar a todos ahí, pues a donde sea, a Elba por poner algún lugar. A Bonnie y a Vegapunk incluidos. Y desde luego eso ya sería pues firmar el final de Kuma con Saturnino matando a Kuma de una vez por todas, cerrando el ciclo de vida desgraciada, muy desgraciada, de Bartolomeu Kuma, el tirano malamente apodado. Y que desde luego daría pues un final bastante trágico y triste, porque estaríamos viendo como Kuma definitivamente después de ser una gran persona y de las personas que más queremos en este mundo, pues cierra totalmente su vida, cierra su etapa, su ciclo, liberando al dios de la liberación para que el dios siga liberando. ¿Cómo va Impel Down a liberar a Bon Clay? Lo envía a Ejez y mata a Saturn de una patada termonuclear salvando a Luffy otra vez. Si no pasa esto, One Piece muere. Ya ves, y es que, es que joder, las mejores teorías de la comunidad salen aquí en base a los nakamas, no a tus teorías, quinto. Yo no sé por qué te sigo dejando espacio en esta casa, bro, no lo sé. Edgar Pérez dice un comentario sencillito, pero que también cabe la posibilidad, sobre todo por un motivo que ahora voy a comentar, y es lo siguiente. Revelación de la fruta de Dragon. Y es que, bueno, en el capítulo 1100 también se teoriza mucho que puede aparecer Monkey D. Dragon no en el flashback, sino en Egghead, es decir, que en el 1099 que tenemos esta semana o a principios del 1100 que tenemos la siguiente semana, termine este flashback y ya volvamos a Egghead. Y ahí la aparición de Monkey D. Dragon, un poco alarmado posiblemente por ese mensaje que dijo Shaka de que él iba a morir, de que Vegapunk iba a morir en este arco, diciéndoselo a Dragon, y que de aquí pues que a Dragon le llamara un poco la atención todo esto y decidiera marchar hacia Egghead para evitar esa muerte. De pasos encontrar ahí con Luffy y los demás, tendríamos ese primer encontronazo. Luffy, hijo y Monkey D. Dragon, padre. Podríamos ver, como bien dice Edgar, el poder de Monkey D. Dragon, pero sobre todo y lo que más encajaría y que sería muy goda es que la primera aparición de Monkey D. Dragon es en el capítulo 100, que es cuando aparece Dragon en Lockdown y salva a Luffy de las manos de Smoker. Fue su primera aparición, su presentación, vimos ahí tormentas y demás y vimos cosas muy interesantes de este personaje. Y sería muy goda, insisto, que justo mil capítulos después veamos pues el primer encontronazo real entre padre e hijo, el poder de Monkey D. Dragon, alguna cosilla más que veamos por ahí. Y bueno, en general me parecería muy goda y que la verdad que goda ahora mismo tiene una oportunidad de oro la cual espero que no desperdicie, porque pueden encajar cosas muy pepinas. Left House comenta que nadie está hablando que queda poco para el 1111 y esto la verdad que toda la razón del mundo, es un número muy curioso. Que si no me equivoco encaja con la recompensa de Zoro, con la recompensa actual. Esto ya igual es muy fumada y yo que sé, ¿por qué Oda le pondría una recompensa de este rollo a Zoro? Pues oye, pues igual tiene pensado que pase algo gordo con esto. No lo creo, seguramente haya sido casualidad o que haya tenido otros motivos, pero bueno, si finalmente decide hacerlo encajar de alguna manera con algún suceso que pase en el 1111, pues guapísimo. Es que Oda es muy loco de los números en realidad, por eso hay que prestar atención a estos capítulos, que si el 1100, que si el 1111, todo unos por ahí, cositas. Y para terminar, Carlos Llanas hace la siguiente opinión. Yo creo que como Shaboudi 2.0, que es Egghead, yo creo que en el cap 1100 Kuma aparecerá, mandará a todos a algún lugar, entiendo que a Elbafi se sacrificará. En Shaboudi se lo perdonaron, pero esta vez Saturnino se lo cargará y creo que Kuma morirá sonriendo. Vemos que con algún pequeño matiz o variantes, pero la opinión general está clara. Kuma tiene que venir a Egghead. Es que además, o sea, quiero decir, ¿para qué nos va a meter justo en este mismo instante un flashback de Kuma en el que nos enternece, nos ablanda y nos empequeñece a la vez el corazón con el personaje de Kuma? Pues coño, para que aparezca ahora y como dice Carlos, pues que muera. Y todos se lloran un ratito y ya está, no pasa nada, oye, ya un poco más de desgracia en One Piece, ¿qué más da? Matiza lo de que nos mandarán a Elbaf, yo con eso estoy bastante de acuerdo, porque creo que Elbaf tienen que pisarlo los mugiwaras, aunque sea casi de paso, y ahora mismo están más cerca que nunca, es la oportunidad. Y también destaca lo de la muerte de Kuma, pues que en Shaboudi se lo perdonaron, pero que aquí no piensan hacerlo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay bastante consenso, aún así me encantaría que vosotros en los comentarios pusierais qué es lo que pensáis que va a pasar en el 1100. Tirará en torno a Kuma, a Monkey Dragon, nada de esto y aparecerá, yo que sé, la flota de los mugiwaras, los piratas de Shanks que estaban antes en Elbaf y están muy cerquita de Egghead y pueden asomar por aquí como asomaron por Wano. En fin, sea lo que sea Nakamas, ponerle ahí en los comentarios porque quiero vuestra opinión. Y hasta aquí Nakamasuelis llegaría este debatiño, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo y que nada Nakamas, llega hasta aquí el videíto, pero os recuerdo lo de la gala pilata antes de que os escapéis que ya sé que en cuanto digo y hasta aquí llega el vídeo Nakamas, cerráis el vídeo. Así que Nakamas me encantaría, lo dicho, pediros que además de que si os ha gustado el vídeo y me regaléis un like y os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, pues que vayáis ahí debajo a la descripción o al comentario fijado de la gala pilata y votéis por Tito V y por la comunidad de Tito V en los 5 premios que estamos nominados. Muchísimas gracias Nakamas, nos vemos prontito con mucho más vídeos, más shorts, más directos en el YouTube morado. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.